El Espíritu Santo Correcis, que recuado putas de violeta que ahora les matan ¡Aquí te! Correcis, se desprende y sudando atraviesa tu pecho seco ¡Correcis! Correcis, que eres una vega zapirote contra el culero ¡Entra! ¡Ya! ¡Infarte! ¡Entra! ¡La! ¡Infarte! ¡La pasacre! ¡Es ineléctrona! ¡El derrabe! ¡Corriendo probagas! ¡El daño! ¡Ya! ¡No ha sido todavía corta veras! ¡Y enciende la soledad! ¡Extra! ¡Ya! ¡Infarte! ¡No ha sido todavía corta veras! ¡Extra! ¡No ha sido todavía corta veras! Los perdones perforan las rimas ¡Fragmentos! ¡No te dan piedad! ¡No desistan! ¡Caos a la muerte! ¡La batalla! ¡No dejan de ir! ¡Sus! ¡Moder! ¡Nasi! ¡Moder! ¡Nasi! ¡Moder! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!